ISN Inmobiliaria te invita a descubrir su nuevo proyecto Edificio Novo Park. En Reñaca, a un costado del tradicional club español, Novo Park cuenta con una ubicación privilegiada, a pasos de la playa y de todo aquello que necesitas para un cómodo día a día. Sus amplios jardines complementan áreas comunes que te darán la alternativa de salir a explorar o de disfrutar en el propio edificio, con una arquitectura moderna, reflejada en departamentos prácticos y cómodos en su distribución, de dos y tres dormitorios. Novo Park además cuenta con un completo equipamiento que te ayudará a sacar el mejor partido del entorno y del lugar donde vives. Todo pensado para disfrutar del tiempo con tu familia y amigos. Consulta por nuestras promociones y descuentos especiales para enero y febrero. Encuéntranos y cotiza tu departamento en ISN Inmobiliaria.cl ISN Inmobiliaria. Vive Reñaca. Vive mejor.